Las relaciones internacionales nos ayudan a entender y explicar las complejidades de la política internacional desde por qué ocurren las guerras entre estados hasta cómo se relacionan diplomáticamente los países. El plan de estudio cubre materias troncales de las relaciones internacionales como la seguridad internacional, teoría de las relaciones internacionales, política exterior, comercio internacional, pero después tiene una serie de materias optativas que van rotando todos los años, como cuestiones de migración o la política europea. En la carrera de Relaciones Internacionales entrenamos habilidades de análisis para que nuestros graduados puedan desempeñarse en el sector público, por ejemplo en cooperación internacional o en la diplomacia, en el sector privado donde hay que tomar este tipo de decisiones estratégicas, en el tercer sector, en ONGs, en la academia y en el periodismo. Frente a los temas internacionales más tradicionales como el conflicto y la cooperación y los más novedosos como el uso de drones en la guerra o las redes sociales en la política internacional, el mundo y los países necesitan profesionales que puedan analizar, interpretar y desarrollar políticas internacionales. UDESA te prepara para eso.